¿Tiene que ser un callejón o puede ser una zona desolada o algo? No, tiene que estar oscuro Bueno, entonces voy a la montaña No, man, tiene que estar ahí cerca porque si no se baja de alto Bueno, voy a la costa, aquí está oscuro ¿Cuál es tu placer? El baratito Me da miedo Ok, para ver qué pasa ¿Y 100 qué es eso? El de 50 es la manito Tienes la boca y el otro bueno, imagínate Ok, esto va a ser vetado, censurado Estoy viendo a ver qué carajo está pasando La manito No, no es la manito No, no es la manito Esto me ha tenido que censurarlo Y el tiembra, el joystick está temblando Wow, pero no te deja ver nada, sabía, ¿no? Solo ves así Ok, bueno, voy a tener que poner pip Los has escuchado No, no escucho nada Pero es hora que llega Wow, ¿y cómo tiembla yo este? Agua, esto es un peligro No, no hay nada Pero sí, no hay nada Sí Pueden tener que poner al lado Y voy para ahí Ok Ok Uy, ¿quiere más todavía? Eh, ok, no. Ok, muchas gracias. Uy, espera, no, y se baja aquí y no quiere que te deje, ok. Guau, y a Manolo que se perdió. Y bueno, de repente se consiguió. Y bueno, yo también estoy de hecho de que. Opa. Uy, también se bajó. Tu no llegaste a tres minutos más.